¿Cómo se reactiva el agro acá en Barranquilla con Agroexpo del Caribe? El desarrollo en el campo últimamente se ha visto beneficiado porque las personas tienen más acceso tanto a equipos y herramientas para su trabajo diario como a las herramientas digitales para mejorar sus actividades en el campo. Bueno, ¿cómo ha avanzado el agro aquí a nivel nacional? Creo que con las tecnologías que cada vez están llegando al país, con los tratados de libre comercio que si bien benefician a algunos, creo que vamos por un muy buen camino. El agro ha crecido mucho a través de varias empresas. Igualmente nosotros hemos desarrollado y hemos tecnificado el agro. Los invitamos a que vengan a participar de esta feria y bienvenidos siempre, recuerden STIL, tecnificando el agro colombiano. ¡Gracias!